¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¿Cuántos tienes? ¡Mmm! Más de 30, pero no voy a decir cuántos más. ¿Cuánto mido? ¿Cuánto mido? Mido 1.56, aunque quisiera medir mucho más y espero que en la cámara parezca que soy muy alta. ¿Tienes mascotas? No, tuve un perro. No sé si me gustan tanto los animales. Va, me gusta, pero me parece muy triste cuando se mueren, entonces a veces no tengo. Ahora en mi casa hay 3 pececitos y estoy muy contenta de tenerlos. ¿O un hobby? Bueno, me gusta mucho, mucho, mucho hacer yoga. Así que trato de hacer yoga todos los días, al menos 10 minutos. Me hace feliz, me parece re lindo. Lo empecé a hacer hace unos años y fui una vez a un curso y tomé algunas clases y ahora hago en mi casa. Así que, bien. Dos cosas que siempre tienes cerca. El celular, es seguro, va a ser una. Y un libro, que también siempre anda por ahí, en algún formato. A veces adentro del celular. El deporte que practico es, bueno, eso se contenería en el hobby. El deporte que practico es ese. Antes solía correr, corrí maratón, corrí kilómetros, corrí carreras de 10, 21, llegué a correr 42 kilómetros. Ahora estoy muy vaga. Espero este año volver, volver. Ya les contaré. ¿A qué hora te has levantado hoy? Muy temprano, 7 y 10 de la mañana. Última película que has visto. La última película que vi, ¿cuál fue? Y era buena. Era una de las nominadas a los Oscars y se llamaba The Big Short, la de la burbuja financiera. Esa vi. ¿Qué dice tu último SMS? No sé dónde está, pero creo que ok, porque no soy de hablar mucho por los mensajitos. ¿Tu comida preferida? Bueno, me encanta comer de todo, así que es medio difícil elegir comida preferida. Definitivamente, pastas y con salsa pesto sería ideal. ¿Bebida favorita? Bueno, yo tomo mucha agua, soy muy aburrida, solo tomo agua y solo tomo alcohol. Así que, es o agua o alcohol. ¿Cantos en la ducha? No. Canto en la ducha, no canto. Canto en un montón de lados, no canto en la ducha. Canto cuanto manejo. Y en la ducha siempre estoy pensando. No sé. ¿Color favorito? Color favorito es difícil también. Es una de mis preguntas preferidas. Mi color favorito es entre verde y azul. Depende del día. ¿Qué estudias o qué quieres estudiar o qué estudié? En mi caso, yo soy licenciada en marketing. Eso es lo que estudié. ¿Cómo decidiste empezar con el canal? Bueno, la verdad que me encanta leer y en mi casa aburría a todo el mundo hablándole de lo que pensaba, sentía, me pasaba cada vez que terminaba un libro. Y me sentía un poco solitaria porque digo, coja, tengo que compartir estas emociones que me pasan cada vez que leo algo increíble. Y dije, bueno, seguramente voy a conocer gente en otros lados que les pase lo mismo o cosas similares cuando leen o terminan de leer alguno de los libros que yo leí. Así que fue como una especie de encontrar y yo siempre pienso en el canal como un bar en el que entraría y me pondría a charlar con gente sobre libros. Así que sería como un lugar súper feliz. ¿Mayor virtud? No sé. Creo que... Creo que le pongo onda. Esa sería la mayor virtud. ¿Mayor defecto? Soy muy malhumorada. Muy, 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 muy. Hay una parte de mí que es un viejo malhumorado que se queja de todo. ¿Libro favorito? Es difícil. Tengo muchos libros. A mí los libros me acompañaron en muchos lados. Siempre he leído muchos clásicos. Así que en esa categoría le voy a poner a uno de mis amores que es Crimen y Castigo de Dottoyeski. ¿Artista favorito de música? Ay, soy un desastre de música. Casi no escucho música. Así que es muy malo. Me gusta mucho Daft Punk. ¿Película favorita? Ay, eso también es difícil. Hay de todas. Una película que es re tonta, pero que cuando estoy deprimida siempre me levanta el humor es Legalmente Rubia. Última canción que escuché. Ay, ayer estábamos escuchando en la oficina música así cumbia y una de Marambay. Loquito. Último deporte. Si pueden, después se las dejo. Es muy divertida. Último deporte que practiqué. Bueno, yo les conté. Básicamente yo corro o hago yoga. No hago nada más que eso. Lugar que me gustaría visitar. Uy, la lista es enorme. Amo viajar. Ahora me gustaría ir a asquear. Una que me dejaron mis amigos. Vino o fernet. Esa es muy difícil, pero voy a ir por vino tinto, obviamente. Signo de Zodíaco. Yo soy de Géminis. Último regalo que me han hecho. Mi mamá me regaló una pulsera. ¿Qué comerías ahora? Bueno, todavía no desayuné, así que me haría comer ambos los desayunos. Es una de las partes preferidas de mi comida. Y amo hacer brunch, o sea, comer todo en el desayuno. Así que haría un desayuno con café con leche, licuado, huevos revueltos, tostadas, con dulce y queso. Y algo dulce. Último sitio al que me fui de viaje. A ver, estuve en el verano en la costa visitando a mi mamá. ¿Amor o dinero? Me hicieron esa pregunta. ¡Cachán! Es difícil, pero creo que no deberíamos tener que elegir. Y si deberíamos tener que elegir, elegiría amor. Porque si uno hace lo que le gusta, creo que el resto de las cosas se encausan. ¿Te has roto algún hueso? No. Y como estoy haciéndome grande, me da terror que me pase. Hubiera preferido que me pase a los 7, 8, 9, 10, que sos joven y que no te importa. Entonces, ahora me da mucho miedo los accidentes. ¿Tocas algún instrumento musical? No, soy un desastre. Estudié 6 meses piano y era muy mala, tan mala, que la chica que me daba clases me ponía como un cosito, que era un reloj, que era tic, 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 como un timer para poder seguir el tiempo, porque nunca podía seguir el tiempo. La gente que toca la guitarra me parece mágico. Todavía no entiendo cómo funciona la guitarra. Y si me hubiera gustado tocar un instrumento, definitivamente sería la batería, pero no lo veo posible. Siempre llevo puesto... La verdad que no tengo muchas cosas que lleve puesto. Creo que me han dicho. Eosol. Uy, las dos cosas. Me encantan las dos cosas. Creo que lluvia es para estar en tu casa, sol cuando estás paseando afuera. ¿Cuál es el libro más raro que leíste? Bueno, ¿cuál es el libro más raro que leí? La verdad que leí libros raros, pero lo primero que se me vino a la mente cuando escuché esta pregunta fue un libro que se llama Las flores del mal, de Charles Baudelaire. Creo que lo estoy pronunciando bien. Y la verdad que me acuerdo que lo estaba leyendo y digo, ay, esto es una apología a la droga. Este libro se escribió a fines de 1800 y este señor me estaba escribiendo cuando se iba a los centros de opium a fumar. O sea, fue como, ¿por qué estoy leyendo esto? Me llamó mucha atención y creo que no lo terminé porque dije, demasiado, demasiado droga para mí. Bien. ¿Disney o Warner Bros? Disney. ¿Serie de TV favorita? Voy a nombrar dos. Friends y How I Met Your Mother. ¿Playa o montaña? Por el momento, playa. Me gusta muchísimo. ¿Qué pierdes todo el tiempo? La memoria, el tiempo, el celular y algunas otras cosas más. ¿Qué te molesta? Uy, me molesta cuando voy manejando y me encierran en el auto. Me molesta equivocarme. Tengo problemas para equivocarme. Y me molesta si uso de anteojos y estoy caminando y llueve y las gotitas caen. Horrible. ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo dos. Este es el último. Y ahí se ve. Dice Joy. Y estoy recontenta. Este es el último. Y el otro lo tengo a la espalda y le hice con una amiga. Lo diseñó ella y es muy lindo también. ¿Tranción que estás escuchando en este momento? Uy, no estoy escuchando nada. Tú, tú, tú. Muy mal, muy mal. ¿Cómo llamas a tu osito de dormir? Bueno, en realidad no tengo osito de dormir. Tengo un mono y siempre se llamó mono. ¿A qué hora te acuestas? Tarde. La verdad que trato de acostarme antes de la medianoche, pero a veces me quedo boludeando o leyendo o haciendo alguna cosa y son la una de la mañana. ¿Algo pendiente? Uf, muchas cosas. Por lo pronto le dan muchos libros y tratar de leer un montón. Así que todo por ese lado. ¿Libro que estás leyendo ahora? Estoy leyendo, no me acuerdo el nombre, pero es un libro de un escritor japonés que habla sobre... Es como lo describieron como el Sherlock Holmes de Japón. Así que es una cosa de suspenso y es un detective que resuelve problemas, principalmente asesinatos. Y eso es lo que estoy leyendo y espero poder hacer la review pronto. ¿Introvertido o extrovertido? Yo diría que es mitad y mitad. A veces me encanta, como estoy acá hablando con vos que no te conozco. A veces si entro a una fiesta y están todos adentro me da vergüenza. Y a veces solo me meto en librerías donde sé que nadie me molesta. Así que es como una mezcla. ¿Café o té? Café, con leche. ¿Tormentas te gustan o te asustan? Me gustan. En general me gustan. No miro películas de terror cuando llueve. Y por último, para redondear, bueno nada, espero que te guste y que si tengas alguna otra pregunta me conteste, que este libro, que este video nos haya hecho muy largo. Y gracias por estar del otro lado y nos vemos para la próxima reseña. ¡Chau!